Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para el canal chicos El dia de hoy nos encontramos en Fly Race Clicker Simulator Y el dia de hoy vamos a llegar al punto mas lejos del nuevo mapa de la nueva actualizacion de navidad Porque han metido este nuevo mundo y la verdad se ve demasiado pero demasiado sorprendente Y tengo muchas ganas de jugarlo para poder conseguir las nuevas pets y asi poder llegar mas lejos y ver hasta que parte llegamos Asi que vamos a ver que tal se nos da esto el dia de hoy chicos Asi que antes que nada recuerden que si el video les esta gustando no olviden de dejar su like y díganme su opinion en los comentarios Y bueno se que por aqui se podrán dar cuenta que tengo 76 millones de dinero pero bueno es una larga historia Osea yo empece a grabar el video avance y llegue hasta tener 76 millones y cuando me di cuenta no habia grabado Entonces pues decidí volver a empezar desde el inicio y para hacer justo el video me borre todas las pets que consegui De hecho vean estas son del mundo pasado de hecho bueno estas de las nuevas de navidad consegui de las mas poderosas y legendarias Pero bueno me la borre asi que bueno pueden ver que con la nueva actualizacion de Fly Race Todas las pets de los otros mundos no sirven osea pierden todas sus puntos y en este nuevo punto hay una nueva moneda y nuevas pets Que es lo que nos van a hacer avanzar en este mundo asi que vamos a ver que tal se nos da esto el dia de hoy Y vamos a empezar comprando unas pets de las basicas vamos a comprar unas de aqui Se que tengo dinero para tal vez comprar unas mejores pero vamos a empezar para ver que tan poderosas estan las pets del huevo mas basico de todos Asi que vamos a comprar unas cuantas pets perfecto todas me estan saliendo a comun estamos teniendo algo de mala suerte Asi que bien vamos a ver mira si dejo eso ahi y le doy aqui sera que puedo seguir comprando pets No lo se a ver vamos a oprimirle ah no no me deja no me deja oprimir la opcion del automatico ok He comprado unas cuantas pets asi que vamos a checarlas y bueno tenemos estas de aqui y bien Oh genial esta la puedo hacer artesania bien vamos a hacer la artesania y vamos que esta tiene 900 y estos tienen 600 Genial entonces voy a comprar dos mas y despues de eso vamos a probar a ver que tal esta Ahí esta compramos una y compramos otra y listo parece que estan muy buenas bien Vamos a darle a equipar las mejores y vamos a ver hasta donde nos lleva nuestro salto Y vamos que llegamos hasta el 5000 genial llegamos hasta el 5000 eso es bastante bueno Eso es con las pets de inicio pueden ver que llegamos hasta esta parte Pero nuestro objetivo es llegar hasta el punto mas lejos de navidad Y conseguir mas de un millon de kilometros o de metros para volar Asi que vamos a ver si podemos hacerlo y bueno ya tenemos esas pets Vamos a conseguir ahora del huevo siguiente Y estas valen medio millon estas si que estan bastante caras Y vamos a comprar bastantes para ver que pets podemos conseguir y que pets podemos lograr Asi que vamos a ver cuales me salen espero que me salga una bastante buena Pueden ver que tengo algo de puntitos Y vamos que ya tenemos algunas cuantas de hecho ya tengo el team completo para poder lanzarme Pero voy a dejar que se junten un poco mas para fusionarlas y poder lograr obtener unas mejores pets Y vamos que he conseguido 30 pets de estas Asi que vamos a ver que tan buenas estan Y bien genial bueno tenemos este ya completo vamos a hacerlo artesanía Vamos que lo tenemos fusionado Este tambien lo puedo hacer artesanía Vamos que lo tenemos tambien fusionado Y vamos a ver por aqui estos oh genial de estos si tengo bastantes para hacer varias de artesanías Bien vamos a hacer aqui este de artesanía Y listo ahora si tenemos muchos de por aqui que todos estan en shiny Y bueno que todos pueden darse cuenta que todo el equipo da mas de 20 mil Y este da 30 mil asi que vamos a darle equipar los mejores Vamos a ver hasta donde llegamos de lejos con esto Y vamos por favor llego muy lejos Bien genial toma de un salto consigo 462 mil Y esa es la puntuacion nueva mas alta que tenemos Y la verdad que si llegamos bastante lejos A ver de estos tengo 4 no Cuantos ah mira y puedo fusionarlos otra vez Genial eso hace que sean 3 de 5 De hecho si consigo unas cuantas mas podríamos Bien vamos a darle por aqui automático Y voy a dejar que salgan mas de esto Porque la verdad me conviene Y bien tenemos 25 por aqui Asi que a ver este no lo puedo hacer artesanía Me parece que no Este si vamos a darle aqui lo hacemos Y perfecto Ahora estos tengo para hacer muchos Ahi vamos a hacer uno Crafteamos otro Me alcance para craftear otro Y crafteamos otro Genial Tenemos muchos crafteados Ahora este lo puedo craftear por tercera vez Y vamos que tenemos un mega crafteado Que nos da 63 mil Genial eso es mucho pero mucho Lo que nos da Asi que eso va a ayudar Bien vamos a ver Tenemos unos bastante buenos Asi que eso va a ayudar demasiado Y vamos a ver hasta donde somos capaces de saltar Tenemos un equipo Un team mucho mas fuerte Asi que vamos a ver Y llegamos hasta bien perfecto Conseguimos 630 mil De golpe Y eso que la verdad ayuda bastante Vean Ya llegamos a una parte Mucho mas larga De la que estabamos antes Y eso nos puede ayudar mucho De hecho si sigo asi Podremos conseguir los huevos Mas fuertes del juego No esos Porque son de robux Pero si Este huevo de aca Que pueden ver Que es como el huevo de jengibre Que cuesta 85 millones Ese si que esta bastante caro Asi que Aqui los cohetes Tambien nos ayudan Para avanzar algo Y nuestro objetivo Es llegar al punto Mas lejos De navidad Asi que eso es lo que Vamos a intentar hacer De hecho pueden darse cuenta Que aqui Los revirts No sirven para absolutamente nada Aqui si tienes Muchos revirts Aqui no sirve de nada Porque pierdes todos los puntos Asi que vamonos por esta parte Agarramos esos cohetes De por aqui Y necesito juntar Algo de dinero Para poder comprar El huevo Mas fuerte De todo el juego Que cuesta 85 millones Que la verdad si es bastante Y bien chicos Tenemos 115 millones Me alcanza Para una pet de esta Por favor suerte Por favor suerte Vamos Suerte 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 A ver que sale Y bien Un raro Genial Me ha salido un raro Me ha salido un raro A ver Vamos Tómalo el 10% Bien Ha valido la pena A ver Equipar mejor Toma A ver Bueno Oye Oye Este Me sorprende Este Es mas poderoso Osea El comun Del mundo pasado Es mas poderoso Todavia Como lo puedo estar creyendo Pero como Como es eso Posible Osea El del mundo pasado El comun Fusionado Tres veces Es mas fuerte Que este Como es eso Posible Bueno Vamos a ver Hasta donde llegamos Estoy muy Pero muy Emocionado Para saber Hasta donde llegamos Y vamonos Y toja A ver Hasta donde llegamos Genial Y bueno Trescientos mil Chicos Eso es un nuevo record Eso es un nuevo record Hasta tan lejos No habia llegado De verdad Tan lejos No habiamos llegado Y eso me sorprende Un monton Genial Oye Esto esta increible Esta sumamente Increible Bien Vamos a irnos por aqui Creo que vale la pena Sacar de estos La verdad O no se Es que este esta muy caro Saben Eso es lo que afecta ahorita Que esta demasiado caro Y nos complica Un monton Así que bueno Necesito juntar Mas dinero A ver Vamos a ver Cuanto nos deja Setecientos veinte mil Esta bien Pero necesito mas dinero Para poder llegar mas lejos Y bien Me acabo de hacer Uno Bien Perfecto Vamos a ver Este lo vamos a hacer Artesanía Vamos a ver que sale Y bien Parece que es bueno No se que tan bueno sea Pero bueno Si veinticuatro mil Creo que vale la pena Genial Vamos a quedarnos con este Y este Vamos a hacer uno De artesanía Y con ese que he sacado Tengo para Hacer otro de artesanía Y mas potente Que el que compre De ochenta millones Vean Es que les digo Vale mas la pena mas Yo hacerlos Y fusionarlos Que realmente Comprarlos Y de hecho Oye Bueno Estos tengo ya bastantes Podríamos hacer uno Fusionado de este Creo que ya tengo Creo que ya tengo lo necesario Así que vamos a darle Aquí Perfecto Y este perrito Lo podemos hacer Artesanía Bien Lo hacemos artesanía Lo hacemos artesanía Y por si fuera poco Vamos a ver Mira aquí ya lo tengo Vamos que lo vamos a hacer Artesanía Lo vamos a fusionar Y toma Bien Es la nueva pet Más poderosa De setenta y dos mil No puede ser eh Hicimos pet Ultra poderosa Genial Esto vale la pena Ahora si vamos a ver Hasta donde llegamos de lejos Vamos chicos Agárrense y vamos A ver Tomo Genial Será que llego hasta el quinientos mil Vamos Quinientos mil Un millón Un millón de puntos chicos No pensé que podríamos llegar tan lejos eh No me lo imaginaba A ver Tengo ganas de ver algo solamente Eh ¿Dónde está la tienda? Aquí está Y a ver Santa Claus da quinientos mil Ok Bueno Está bien Y esta pet Que es el perrito Da setenta y dos mil O sea Perrito Da setenta y dos mil Y Santa Claus Da medio millón Oye Pues está mejor nuestra pet Que Rodolfo el reino O sea Rodolfo el reino Da cincuenta y cinco mil Y cuesta ochocientos robux Y nuestra pet Da setenta y dos mil O sea Realmente vale más la pena Santa Claus está Brutal Pero está muy caro Cuesta dos mil robux Es Demasiado Pero demasiado dinero Entonces Yo creo que vamos bien así Vamos nosotros A ir fusionando Y haciendo mejores pets Así que vamos Esto está demasiado bueno Y vean Dice que aquí El evento de navidad Termina en año nuevo Pero ya está Sumamente bien Genial Tenemos bastante dinero Vamos a juntar Para comprar más pets Pero La que cuesta mucho dinero Vamos a comprar De la de ochenta y cinco millones Esto va a estar Increíble Y bien chicos Tenemos Doscientos noventa y dos Millones Eso significa Bastantes Bueno Algunas cuantas pets De estas Y vamos a ver Que conseguimos Por favor Algo bueno Y no Lo común Era lo que no quería Eso era lo que no quería A ver Vamos a probar Con otra Y por favor No Otra con uno Bueno La primera me salió Una rara Tengo que admitirlo Eso fue algo de suerte Y vamos a ver Que sale No Tres comunes Que mala suerte Hemos tenido A ver Vamos a darle Equipar mejor No puede ser No 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 es buena No puede ser Que esto es mejor No puede ser No es bueno Pero como es eso posible No Me tardé muchísimo Ahorrando para estas pets Que estafa Que estafa Que no Yo pensé Que iban a ser mejores No puede ser No salió esta Pero es muy mala Como es eso posible No Mejor voy a conseguir De las de medio millón Muchísimas Así que bien Saqué muchas pets De ahí Bueno Si fueron bastantes Bien Vamos a ver Que conseguimos A ver Aquí tengo bastante Para hacer Ah mira bien Tenemos una artesanía Ahí Genial Ok Es de 36 mil Da mucho Y tengo para hacer Dos de estos Perfecto Vamos a hacer Dos Vamos a ponerlo Ahí Y vamos Que Ok Vean el equipo Lo tenemos Ultra pesado Vamos a ver Si ya no me deja Fusionarlo más Vamos a darle Equipar los mejores Este tampoco Ya no me deja Hacerlo mejor Y vamos Que tenemos un equipo Bastante fuerte A ver hasta donde Llegamos Y toma A ver No puede ser Genial 600 mil Ok O sea Llegamos muy lejos Pues está bastante bien La verdad que si está muy difícil Lo de las pets de aquí Porque el costo más que nada O sea Cuanto conseguimos Solamente A ver Vamos a ver Cuanto es lo que se consigue Es lo que me da mucha curiosidad Cuanto conseguimos Solamente Si nos vamos así Vamos a ver Y no puede ser O sea Está muy difícil Pero si Consigo Un millón Doscientos ochenta mil Pero bien Vean Genial Llegamos bastante lejos Eso es bastante bueno Tengo una curiosidad Acabo de ver Y leer algo Que vean Dice esto Evento de navidad Jojojo Bienvenido al evento de navidad Las mascotas De este evento Son exclusivas Y se transferirán A lo grande Este evento Tiene su propio vuelo Pernos Y puntuación más alta Pero dice Que las mascotas Son exclusivas Y se transferirán Eso quiere decir Que estas pets Nos van a servir En el otro mundo Así que vamos a probarlas Como sirven En el otro mundo Así que eso está Demasiado sorprendente No sé a qué se refiere La verdad Así que Vamos a ver por aquí Vamos a irnos A la tierra Y esto puede ser Bastante bueno Vamos a ver Qué tal nos vienen Estas A ver Vamos a ver Aquí en el mundo normal Y vean Mi pet más potente Antes Eran Estas de aquí Estas de 586 mil Pueden ver Que son estas de aquí Están bastante potentes Y de hecho Puedo fusionarlas A ver Vamos a fusionarlas Y a ver Qué sale Y tenemos Esta de aquí Vamos De 1.750.000 Bueno Qué locura Y qué No puede ser Estas dan 900.000 Vamos Están ultra potentes Bien Vamos a darle Equipar las mejores Y no me esperaba Que fuera a ser tan poderosa A ver Vamos a probar En el primer mundo A ver cómo Nos vamos por aquí Vamos Vean Genial Cuántas vueltas Damos Ok Damos 15 vueltas De golpe Ok Eso no me lo esperaba En lo absoluto Chicos Bien Vamos a ir a la tierra De caramelos Que es un nuevo mundo Que también acaba de salir Y a ver Aquí Qué tan Fuertes somos No lo sé No sé Qué tan fuertes Seamos Y vamos Que Toma Ok O sea Es que está Demasiado brutal Este mundo Este mundo Está muy Pero muy brutal Y vean Aquí las pets Cuestan 120 billones Ok O sea Es demasiado Pero no me esperé Que fueran a tener tanto Y de hecho Este es el último mundo Y cuesta muchos Pero muchos revirts Ya se habrán dado cuenta El por qué cuestan Lo que cuestan Pero sí O sea Vean lo que cuesta De trabajo Avanzar En este sitio Lo hace Bastante Pero bastante difícil Y ya se podrán dar cuenta Que avanzar aquí Es muy Pero muy Pero muy difícil Y la verdad que A ver Vamos a ver Aquí Mira Santa Claus Aquí da 4 millones Y medio O sea Es ultra poderoso Santa Claus En esta parte No pensé Que Santa Fuera a ser Tan poderosa En esta parte Pero bueno Hemos conseguido Unas pets Ultra poderosas Ustedes se podrán Dar cuenta O sea Vamos a ver Otra vez En el evento Y la pet Que tengo De aquí No sirve ¿Verdad? Esta No Aquí Ahí no sirve En ese En el mundo De aquí Ya deja de funcionar Esta pet Es lo que tiene El malo Que en el otro mundo Es muy buena Pero en este mundo No funciona Absolutamente Nada Y No nos deja Avanzar Ni llegar más lejos De hecho Ya se podrán Dar cuenta Pero aquí La verdad Que funciona Bastante bien Pero la verdad Está bastante divertido La verdad Llegamos bastante lejos O sea Casi completamos Las zonas de aquí Y la verdad Que está bastante divertido Y conseguir estas pets De verdad Que es muy Pero muy Pero muy difícil La verdad Es bastante Pero bastante difícil Y la verdad Que está bastante Divertido el juego Pero si cuesta Mucho trabajo Puesto que Los huevos O sea Este Vean Se los saco De enseñar Aquí Pueden ver Que tenemos ¿Dónde están Los de aquí De esta parte? Son estos de aquí ¿No? Ajá Dan 25 mil Y vean Estas que son del huevo pasado Dan hasta 72 mil En este punto De fusión Pero vale más No es tan difícil Pero yo sé Que las otras Fusiónadas Serán muy buenas Pero en este mundo Es bastante complicado Por el costo que tiene Así que chicos Estuvo bastante divertido Me gustó mucho El evento De navidad Estuvo bastante divertido Así que espero Les haya gustado No olviden dejar su like Y os piden en los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós